Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cortés de Carlos Cortés Academy y te quiero explicar algunos de los beneficios de ser miembro de nuestro canal de YouTube. Lo primero es cómo hacerse miembro del canal de YouTube. Tanto en la página principal del canal de YouTube Carlos Cortés Academy como en cualquier video vas a encontrar dos botones. Un botón de suscribirse y un botón de unirse. Le das clic al botón de unirse y te va a presentar tres paquetes o tres planes que hemos construido específicamente teniendo en cuenta las posibilidades y los intereses de nuestros seguidores en el canal de YouTube. Tenemos un primer nivel que tiene una tarifa de 10 mil pesos colombianos mensuales. Un segundo nivel con una tarifa de 20 mil pesos colombianos mensuales. Y un tercer nivel con una tarifa de 30 mil pesos colombianos mensuales. Cada nivel tiene características distintas y beneficios diferentes. El primer beneficio son contenidos completos. En nuestro canal vas a encontrar contenidos relacionados con tecnología, con marketing digital, con branding, con posicionamiento en motores de búsqueda, cursos completos, nuestro diccionario de branding, la guía para el verdadero community manager, video tutoriales relacionados con herramientas tecnológicas como cmmetrics, instametrics, emailmetrics, jh.cat. Vas a encontrar una categoría que se llama BrandsWatch, donde hacemos investigaciones y las socializamos, entre otros temas que tocamos semanalmente a través de nuestro canal de YouTube. A partir de la activación del programa de membresía de nuestro canal de YouTube, vas a empezar a ver los videos etiquetados. Vamos a etiquetar los videos para nuestros miembros y los videos generales de acceso público. En ese orden de ideas, cuando hablo de contenidos completos como un beneficio de suscribirse a nuestro canal de YouTube, estoy hablando del video que desarrolla completamente un tema. Los videos que desarrollan completamente un tema van a ser de forma exclusiva a partir de ahora de los miembros de nuestro canal. Y todos los videos aparecerán con una etiqueta en la esquina superior izquierda que dice contenido completo. Pero también publicaremos de forma genérica, de forma general, para todas las personas que nos siguen, nuestros seguidores en el canal de YouTube, de ese mismo video, un fragmento. Publicaremos un fragmento de ese video y trataremos de que ese fragmento sea lo más completo posible, pero nunca llegará a ser tan completo como el video al que tendrán acceso los miembros del canal. Cualquiera de las personas que esté suscrita a uno de los tres planes que tenemos en nuestro canal de YouTube. Un segundo beneficio tiene que ver con los cursos que tenemos en la plataforma de Carlos Cortés Academy. En esta plataforma actualmente tenemos cursos sobre muchos temas, sobre marketing digital, tecnología, desarrollo de aplicaciones, posicionamiento en motores de búsqueda, web scraping, entre otros temas. Y sobre todos los cursos que actualmente están en nuestra plataforma y sobre todos los cursos que enlacemos en un futuro, los miembros de nuestra comunidad tendrán el 50% de descuento sobre la tarifa que se cobre por cualquiera de nuestros entrenamientos. Y el tercer beneficio tiene que ver con software. Nuestra compañía ha desarrollado su propio software como CMmetrics, Emailmetrics, Instametrics, JH.cat. A nuestros miembros inicialmente les ofrecemos una licencia de CMmetrics, que es nuestro software optimizador de estrategia para redes sociales. Un software con el que pueden publicar, programar en redes sociales, tienen escucha activa, tienen su banco de conocimiento, banco de protocolos de comunicación, imágenes, videos, calendario editorial, entre muchas funcionalidades. Gratuitamente los miembros de nuestro canal tendrán acceso al plan Persona, que es un plan que tiene características suficientes para que podamos hacer marketing digital desde una herramienta profesional. Y en la medida en que el tiempo avance, vamos a ir incorporando nuevos beneficios para nuestra comunidad de miembros del canal de YouTube. Así es que la invitación es a que formes parte de algunos de los niveles que hemos construido para que puedas obtener beneficios exclusivos como miembro de la comunidad de Carlos Cortés Academy en YouTube. Mi nombre es Carlos Cortés y ya sabes que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. Gracias por ver el video.